El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado que paralizará el suministro de ciertas armas a Israel si lanza el ataque contra Rafah al sur de la franja de Gaza. Esta es la primera vez desde que comenzó el conflicto el pasado 7 de octubre de 2023 que Washington plantea detener la asistencia militar a Netanyahu. Sin embargo, Biden no paralizará el envío de sistemas de misiles de defensa antimisiles cúpula de hierro ni tampoco los envíos de armamento que Israel pueda emplear para responder a ataques como el de Irán el pasado mes de abril. A pesar del constante envío de material militar a Netanyahu, Estados Unidos no mantiene un flujo de informes detallados sobre los suministros realizados. La defensa estadounidense no está obligada a informar de los envíos de armamento a Israel cuando estos no son demasiado elevados. Las informaciones oficiales recogen que desde el pasado mes de octubre y hasta diciembre de 2023, la ayuda procurada por Estados Unidos a Israel incluyó casi 53.000 proyectiles de artillería M795 de 155 milímetros, 30.000 cargas propulsoras M4 para buses, casi 5.000 proyectiles de artillería M107 de 255 milímetros y casi 14.000 proyectiles M830 A1 para alimentar los cañones de 120 milímetros de los carros de combate. A todo ello se suman otros sistemas de defensa aérea, misiles Hellfire para su uso por drones, dispositivos de visión nocturna o munición para carros de combate, según recoge la Fundación para la Defensa de las Democracias. Recientemente, el Congreso estadounidense ha aprobado un nuevo paquete por valor de 26.000 millones de dólares. Para financiar los envíos de urgencia que Estados Unidos ha realizado a Israel, Biden ha empleado el acuerdo comprometido para el suministro anual de 3.800 millones de dólares en armas al país. Estos envíos responden al acuerdo del mayor paquete de ayuda militar de la historia de Estados Unidos, suscrito por Obama en 2016 y que durará hasta el 2028. Israel se ha convertido así en el mayor receptor del mundo de suministro militar. Desde su creación en 1948, la asistencia militar de Estados Unidos al país israelí se eleva a 216.000 millones de dólares, según datos del Grupo de Expertos del Consejo de Relaciones Exteriores. Gracias. 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 Gracias.